El gran dux está triste, ¿cuál será su tristeza? Que ha perdido la gracia, que ha perdido el color. Padre, padre, gran dux de Venecia, ¿os sentís mal? ¿Habéis comido algo que os ha caído mal? No, últimamente estoy bebiendo mi tristeza, estoy bebiendo mi soledad, estoy bebiendo mi aburrimiento. Y el Oporto, y el Garnacha, y el Censón, lo mueve todo. ¿Qué decís, Marqués de Caroni? No, quiero decirlo que vuestra viuda eso se ha tornado así, mucho, mucho, como un niño sin el chupetín. Es verdad, la gorda ha dejado un gran vacío imposible de llenar. ¿Cierto? Mamita le daba a papito calor en invierno y sombra en verano. Sí, ahora todo es abulia y soledad. Las góndolas han modificado su recorrido. Ya no paran en el castillo. Es verdad, ya vi las góndolas pasan. Aquí no pasa naranja, nada, nunca nada. No, no. Pero nuestra suerte ha cambiado, la visita ha llegado. Detente y atrácala ahí nomás. Vení, chinita. Bien, pasate. Tenéis visita. Vengo de tierras lejanas y no he venido solo. Avisate a la gilada que ha llegado Marco Polo. ¡Ya sé! ¡Chao, chao! ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco Polo! Así, y no me cargué con el asunto de Marco, porque después en cuanto veo una lámina yo mismo me enmarco. ¿Por qué volvisteis de Pekín? ¿Cómo habláis? ¿Por qué volvisteis de Pekín? ¿Veis un español? Es nuevo en palacio. Es nuevo en palacio, tiene aspecto medio de... ¡Oh, buen muchacho! No, Marco. ¿Cómo me tratáis así? ¿Acaso os sacaron corriendo de allí? En Pekín, pero si pequi, son todos los perros chiquititos, son los pequines. Ese le hace un juicio y salen corriendo. Además, soy muy popular, popularísimo allá en la China. Tanto es así, que me hicimos íntimo amigo del can. ¿Amigo? Sí. ¿Amigo del can? ¿Y tiene un can y os ha echado el can? No, ¿qué cabras? Pero sos bruto, es un chochán como vos, que allá es el emperador de la China. Se llama el can. Es el que tiene el rango de emperador y es un hombre de lo más adivoso y un hombre más. ¿Qué habéis tomado, Marco? ¿Tenéis honor? ¿A tierras lejanas? Sí, la ropa está un poco usada. Esencias... ¡Francias de Oriente! Esencias orientales, tal vez. Oíme, gordo. Por lo que veo, acá la gente sigue siendo lo mismo. Siempre metiendo la nariz donde no le importa nada. Sacámelo de encima porque mirá que vengo con los frenos aire. En cualquier momento freno y me... Marco, ¿qué me habéis traído? ¿Qué habéis traído para el gran duque? ¿Qué? 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 Si salía, te traían de sobrante boca. Perdóname, ¿con qué te enjuagáis la boca? ¿Con el agua de acá de Venecia? ¿Qué dices? Mirá que croquerío... ¿Qué dices, Marco? ¿Qué habéis traído del lejano oriente? ¿Qué habéis? ¿Ya veis? ¿Qué es? Este pibe nuevo le gusta... ¿Qué? Le gusta la música. ¿Le gusta la música? Canta, escribe poemas. ¿Quién aspeto destino? Es un poeta. ¿Quién toca qué? Es la U. Esto no parece... A mí me parece una guitarra. Por lo menos la china se conoce como guitarra. Es una guitarra, lo ha aulada. ¡Aulada! ¿Quién les voy a mostrar las cosas que he traído la china de mis viajes espectáculos? Fue cuando... Les conté cuando pelé con el... ¿Con quién? No, no les conté. No, no les conté. No, no. Una nocheta se la había contado. Bueno, ¿qué habéis traído? Pelé con una yarara. ¡Mum! Que realmente fue espectacular. La yarara se arranca. ¡Mum! ¡Y la grande, la yarara! ¡Mum! Fue tremendo, pero eso le había contado. ¿Qué habéis traído? Le había mostrado. ¡Fuestra, marco, muestra! Acá, esto es una cosa que usan para las comidas. Estos chines que no son ninguno jostarios. ¿Quieren probarlo para condimentar las comidas? ¡Mum! 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 ¡Épica! ¡Y cómo me arde la lengua! ¡Me sale fuego por la boca! ¡Es llamapura! ¡Es llamapura! ¿Vos lo dijiste? Bueno, con esto condimentan algo muy especial. Inventaron también la pólvora. ¿La pólvora? ¿Qué es eso de la pólvora, Marco? Claro, porque ellos comen con esta cosa. Y se ve que el tufo es tan grande que entonces prenden la cosa, la pólvora, prenden esto y para aerear el ambiente. Completamente querré de los calefonos, no hay que prender esto, no sé, la belleza, cómo te cambia todo. Y para nosotras, para nosotras las mujeres venecianas, ¿nos has traído algo? Algo muy especial. ¡Ay, sí! Y es realmente espectacular. ¿Qué es? Mostrando, mostrando. No sé si debo, por el respeto que... No, no. ...el cual soy honrado. Los autorizo, Marco, mostrado. Gracias, Gandux. Perdona, ¿y la gorda de tu mujer qué pasó? No, no la vais a acordar. Sufre burla. ¿La piso y la mato? Se la llevó el señor. O se la llevó la correnta de acá de Venecia. No, ha muerto. Pablo, lo lamento muchísimo, perdóname, pero son 35 años y he estado fuera de casa, ¿te imaginas que no? Ayer no llegan las noticias. Bien, la otra novedad que tengo para ustedes, los fideos. ¿Eh? No son fideos. ¿Fideos? ¿Qué son los fideos? Fideo con ese nombre no puede hacerse popular. Sirva para lo que sirva. ¿Y para qué sirve el fideo? Pues, pues, les voy a explicar lo que es el fideo. ¿Y qué es ustedes? Los fideos se preparan con harina de trigo, un poco de agua, se amasa, se amasa, luego se estiran, se cortan como vos querés, y se comen los jueves, los domingos, aunque los días 29 de cada mes se comen los famosos ravioles, no, los ñoquis, porque es un nombre que va a tener popularidad acá, y abajo del plato se le pone dinero. Y con esa, son fetiches. No, eso sí, los fideos. Dejad, tomad, tomad. ¿También sirve? No, pero Marco, deja ya. Pero sirve para los carnavales que van. ¡Ay, cogemos, rapidez! ¡Cociemos! ¡Cocineis! Bueno, como le digo, ahora los chinos no lo pueden comer porque con los palitos se le enriedan y entonces no. Pero acá, acá en la Italia, esto va a ser un recapotazo. Mira, se le va a poner nombre de Fettuccini, de, 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 de ravioles, de tallarines, va a tener muchos nombres, va a ser muy popular. ¡Qué maravilla! Perdón que me estás llamando... Marco. ¿Qué hay que haber hecho? Marco, ven acá. ¿Qué pasa, mi amigo Dux? ¿No habéis traído de China algo para mí? Algo para matar mi aburrimiento y mi tristeza. No hay nada en China para mí. Pero la China es muy grande, ¿cómo la veo para vos? Te traje algo fantástico, algo... Vení, esta, es flor de loto. ¿Flor? ¿Y qué es flor de loto traducida al veneciano? Mira, a pesar de que estamos fuera de protección al menor, no te lo puedo decir. Además, se la traje para el gran Dux, o sea que son muy serviciales y muy... Por favor, flor de loto, dile una palabra acá al gran Dux. Eh, a Chimuniqui, a Canacata, Chimunacangui. ¡Qué belleza! Una mujer con la que voy a poder entenderme únicamente por señas. Así es. Ven, Chimita. Por lo menos no, no, no te va a romper los oídos hablando usted. ¡Ey! ¡Echa donde está en cara, que me cae de tomar! ¡Gracias, mamá! Como te decía la petiza, ¿te acordás? ¡Me cae de tomar! ¿Y qué hacemos con esto? ¡Ah, esto es muy lindo! Mirá, vos le aprendés un favorito acá y se van a divertir como locos. ¡Sí! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Qué lindo! ¡Ay, vamos a divertirlo! ¡Andá, poeta, andá! ¿Y eso qué fue, Marco Polo? Me olvidé de explicarle la segunda parte de la pólvora. Que en cuanto le arrimaba un fósforo, ya se reventaba por los aires. Y bueno, mala suerte otra vez. Para otra gente se la había explicado mejor. Ah, vos no te expliqué el asunto de aquel camello que comía lo talladino. No. ¿Sabés cómo se la joroba? Se le inflaba la mano. ¿Era un camello final?